Cholita Paseña Ay, porque sabes mi María es buena mujer Ay, porque sabes mi María es buena mujer Tu bonito andar y es de tu mirar Ay, me robaré el corazón con toda razón Ay, me robaré el corazón con toda razón ¿Cómo quieres que yo duerma si no tengo sueño? Ay, al pensar que mi amor tenga otro sueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro sueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro sueño Y se va la segunda, mi amor Ay, al pensar que mi amor tenga otro sueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro sueño Ay, porque sabes mi María es buena mujer Ay, porque sabes mi María es buena mujer Tu bonito andar y es de tu mirar Ay, me robaré el corazón con toda razón Ay, me robaré el corazón con toda razón Ay, me robaré el corazón con toda razón ¿Cómo quieres que yo duerma si no tengo sueño? Ay, me robaré el corazón con toda razón 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 Ay, al pensar que mi amor tenga otro sueño Gracias por ver el video.